¡Aquí, aí, aí, aí! ¡Aquí, aí, aí! ¡Ay, Dios mío, mi cara! ¡Buenos días, amigos! ¡It's Corona time! Primer día de cuarentena. Es lunes... Lunes 16... Lunes 16 de marzo. Ayer declararon estado de emergencia y aislamiento social. Así que cada uno tiene que estar en sus respectivos hogares para así evitar el contagio y que esto se haga más y más grande como se ha hecho en otros países, ¿no? Ahora solamente tenemos que ser responsables y cumplir con esto, que es no salir. Así que, bueno, son dos semanas en casa. ¡Dos semanas! Metida en este... en estas cuatro paredes. Pero bueno, se asume. No hay más. Solamente toca asumir. Para esto me duele horrible la garganta. Ahorita estoy haciendo un esfuerzo increíble para hablar. Me duele horrible. No sé por qué. Qué miedo. Comencemos con el día. Bueno, como siempre, el día comienza con ejercicio. No hay forma de que no entrene. Así que, ahorita me voy a cambiar con mi ropa deportiva. Y... Pal workout. Pal workout. Bueno, ahora sí. Mi cámara está un poco... Ya ven, hasta me está cambiando la voz. Estoy hasta las huevas. Pero ya bueno. Para esto, eh... Ustedes sabrán. Yo voy a entrenar a un lugar que se llama Kao. Es lo máximo. Y, obviamente, cancelan las clases. Nadie puede ir. Pero están haciendo clases virtuales. Y, ala, estoy amando. Mi salón para hacer... Acá tengo... Miren, acá está mi elíptica. Y acá tengo cosas así para entrenar como pesitas y rodadas. Para el Kao siempre necesitamos unas pesitas chiquititas. Por ejemplo, estas yo tengo de dos kilitos. Así que, estas utilizaré. Vamos. Y comencemos. Les grabaré un poquito sobre cómo lo hago y... Y ya. Entrenamiento concluido. Amo que haya esta clase virtual de Kao. Me ha salvado la vida completamente. Y, ala. Top número uno, de verdad. Finish. Bueno, cuarentena time. Mi madre también está en cuarentena. Y, bueno, Elana también. Así que estas dos semanas, aquí estaremos. Momento de desayunar. Me quedé como 20 minutos más en el lugar de ejercicio porque me distraje haciendo TikToks. Que, para colmo, no me salió. Así que no lo subí. Qué horror. Toca desayunar. No sé qué comer. Bueno, hice mi mezcla de panqueques. Así que panqueques, procederá. Ayer se quedó la sartén prendida con el esto en la sartén. Y miren cómo se hizo. La cagada. Desayuno de primer día de cuarentena. Panqueques y cafecito caliente porque mi mamá dice que las cosas calientes matan el virus. Qué mierda. Ya. Sobreviviendo al aislamiento social. Day one. Veremos cuánto tiempo me dura esto de grabar y subir videos. Así que... Es un reto para mí. Ya entrenamos, ya desayunamos, ya nos bañamos, ya nos cambiamos. Como les dije, lo que toca en estos momentos es volverte la... ¿Cómo se llama esta bobana que ordena? Maricondo. Maricondo. Ya, maricondo. Ya, bueno. Hoy día somos la maricondo. Comenzamos con la actividad del día de hoy. Eso. Te voy a mostrar un poco por acá cómo están mis cajones. Esta huevada es... No, no encuentro lo que quiero ponerme. O sea, es como que ya, hoy día me quiero poner tal cosa. Veo esto y digo, ya fue. Mejor no me pongo nada porque es imposible encontrar algo en esta cosa, en verdad. Qué horror. Cajón uno. Supuestamente acá es la ropa blanca, rosada, naranja, amarilla. Este, todos los tonos claros, miren, hasta naranjita hay por ahí. Tipo todo lo clarito. Miren, no sé qué hace un short en el esto de polos, pero ya. Este, tampoco sé qué hacen estos colores de acá porque son los colores oscuros. Este, miren, por ejemplo, acá también hay otro color oscuro más. Supuestamente acá son claros y acá son oscuros. Pero obviamente hay claros también. O sea, lo que debería estar acá está acá. Este, por eso les digo que está hecho un desastre. O sea, en verdad no encuentro nada. Llegó la hora de ordenar este desastre. Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar. Vamos a juntar todas las ropas blancas. Este, y ya. Yo lo doblo, o sea, me da demasiado flojera doblar como lo hace la maricón, pero yo lo doblo así. Como que hago, los hago como bolitas. Tengo demasiados polos blancos. O sea, ya es como un exceso de polos blancos. Entre polos blancos manga corta, polos blancos de tiritas, polos blusitas blancas. Tengo de todo. Con estampado, sin estampado. De princesas. Las princesas son las mejores. Por ejemplo, no sé qué hace esto acá. Esto es mi pijama. Una media. Genial. Miren. Verde militar. Hay un vestido acá. Bravazo. Este polo. La otra vez fui a Zara. Bueno, ya hace como varios meses. La mejor compra del mundo fijo. Es que no tiene ni idea de la cantidad de polos blancos que hay acá. Es como demasiado ya. A mí me lo compré en Zara. Literalmente, casi todos mis polos de princesas son de Zara. No, en verdad, no casi todos mis polos de princesas me los he comprado en Zara. Este también es de Zara. Este me encantó porque vienen casi todas. Es como un calendario, pero de princesas. Lo amé demasiado. Lo vi y dije, este polo tiene mi nombre. Y me lo compré al instante. Este polo es de Diego. Me lo regaló porque se lo achicó. Pero digno de Diego. Dice One Direction. Ya está. Bueno, por acá cajón vacío. Un poco cochino. Pero ya bueno. Procedamos a poner todos los polos blancos por acá. A su madre. Qué bestia. Es que no tienen ni idea de la cantidad de polos blancos que hay. Ya bueno. He llenado casi un cajón de polos blancos. Qué mierda. En este cajón de acá también hay polos blancos. Miren. Más. Más polos blancos. A ver, me parece horrible. Creo que el blanco es uno de mis colores favoritos. Creo. ¿Por qué hay collares en mi cajón? ¿Me pueden explicar? Esto está haciendo mucho... Está haciendo que mi cara se vea rosada, literalmente. Ah. Ya me hiré la espalda. Este polo tampoco lo utilizo nunca. Así que chau. Este polo... Tampoco ya no. Ay no. Mejor sí. Esto... Esto sí puede servir. O sea, es como para salir a jurellarse. Claro. Como ya se va a jurellar un culo. Nada. Tienen que ver cómo ha quedado. ¿Verdad? Lo hice el toque. Qué bestia. Yo juraba que me iba a demorar una hora. Creo que lo he hecho en diez minutos. Este... Y ya. Les voy a enseñar cómo ha quedado. Chin, chin, chin. Acá hay blancos, celestes, azules y lilas. Esto... Y bueno, por acá están todos los rosados. Y en sus distintas tonalidades. Eh... Amarillos, melones, naranjas. Y por acá abajito hay verdes. Y acá negros. Y eso es todo. Ja, ja. No hay ni sustento. Este... Y that's all. Literalmente. Solamente eso tenía que hacer. Ahora, ¿qué puta madre hago? ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para completar este video y empezar a editarlo. No sé. Tiktoks. Un minuto de descanso del coronavirus. Este... Nada, bueno. Ahora sí. A comer se ha dicho. Uy. Menealo, nena. Bueno, lo chaval es que tenemos tipo ya tuppers con comida. Acá hay ensalada. Acá hay pollo. Y acá hay... Carne. Así que solo tengo que servirlo en un plato. Y ya tenemos el almuerzo. Ready to party. ¿Saben? Esto de grabar en tiempos de coronavirus. O sea, de grabar en tiempos de cuarentena, mejor dicho. Está entretenido. O sea, como que me siento acompañada. Tal vez no... No sé. Qué penoso suena esto, ¿no? No sé. Es como que... Es como que no tengo a nadie acá. Pero siento que están ustedes. Es como que tengo a alguien a quien hablarle. O sea, no estoy solita, ¿entiendes? Ya. Son demasiado triste esta huevada. Es que horror. No olviden de lavarse las manos. Por favor. Siempre que puedan. Yo voy a utilizar secadora. Para... Ayudar el pelo. ¿Quién sería sin secador de pelo? ¿Qué te parece? Claro, porque en este va a haber. Ahora sí. Almorzando en casa. Cuarentena time. Es Corona time. Vamos a proceder ahorita a hacer algunos TikToks. De paso que subamos un rato. Este... Ustedes saben, mi compañero de TikToks es Jorge. Así que no se me ocurra mejor idea que hacerle un dúo. Así que vamos a hacerle un dúo en estos próximos momentos. Quiero hacer este. Supongo que... Acá. Nunca antes había hecho un dúo. Ya bueno, vamos a poner la cámara por acá. Un dúo. Un dúo. Adiós. C��고 цветas. ¿Qué mierda ha hecho? Hizo cualquier otra cosa de las que yo me sé. Ya sabes qué, me harté Jorge. No le voy a hacer ningún dúo porque él hace otra cosa. Así que le haré un dúo a otro baile. A ver, ¿qué ha hecho? Este. Vamos a decirle un dúo a George. ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué pasa? ¿Has visto ese que inicia la cuarentena y fin de la cuarentena? Un hombrecito musculoso al inicio y al final un hombrecito musculoso. Ok. Ya está. ¿Qué vi? ¿Qué vi? ¿Caso creíste es que yo iba a perrear? Pues no me hicieron. ¡Ay, qué bueno! Lo voy a hacer. ¿Caso creíste es que yo iba a perrear? ¡Ay, no! ¡Qué horror! No lo voy a subir jamás. Mi puta vida. Me salió. Bueno, amigos, ya estamos acá en la hora del sunset. Ha sido un día chévere. O sea, no chévere. Bueno, he estado todo el día en mi casa, pero normal. Se ha superado el día uno. Ahorita lo que voy a hacer es ponerme a editar el video comiendo canchita. Mood. De ahí fácil una película y ya a dormir porque mañana me quiero levantar temprano para grabar más cosas. Y entrenar y tener un día productivo. Lo único que me queda decirles como mejor amiga es que por favor seamos responsables, tomemos conciencia. Todo depende de nosotros. Si no es ahorita que estamos tomando estas medidas tan extremas, en un futuro o en unos días, en unas semanas, esto se va a poner mucho peor y creo que no estamos preparados para eso. Así que hay que respetar y cumplir con lo que se nos ha mandado ahorita. Lo único que nos informemos es que nos informemos de fuentes confiables. Hay demasiada información en el mundo o de la nada de los grupos de WhatsApp. Así que hay informaciones que nada que ver, que son de fuentes nada confiables, que no son nada verídicas. Así que hay que informarnos bien para estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro país sobre el tema del coronavirus. Otra cosa más es que los supermercados, recuerden que siempre van a estar abiertos. Así que ahorita no se estén bloqueando y yendo a comprar todo el supermercado. Porque hay gente que fácil necesita algo en este momento urgentemente. Pero por culpa de las personas que están comprando todo al por mayor, esa gente se queda sin lo que realmente necesita. Así que por favor recuerden que los supermercados siempre van a estar abiertos. Así que si necesitan algo pueden ir a comprar. Así que todo bien. Miren y básicamente eso amigos. Todo depende de nosotros. Así que seamos responsables con este tema. Que estoy segurísima que todo va a salir bien y que vamos a salir de esta todos juntos. Pero todo depende de nosotros. Igual cuéntame en los comentarios qué les gustaría que grabe. Tengo demasiado tiempo para grabar y voy a estar viendo qué podría grabar y qué no podría grabar. Y qué va conmigo y qué no va conmigo y eso. Así que that's all amigos, that's all. Nos vemos en el siguiente video que probablemente sea mañana, pasado, pasado, pasado. No sé. Los quiero. Un beso y lávanse las putas manos y estornuden acá. Y lávanse las manos. Y no salgan de su casa. Adiós. Les pido a su mejor amiga Luda Laila. ¿Qué mierda hice ya? TikToker. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.